Muchos levantaron la voz y dijeron que había sido un tongo. ¿Fue un tongo? Bueno, en exclusiva esta noche acá en Mentiras Verdaderas tenemos a Odri Burgos. Ella es la persona que le lanzó justamente esa botella con agua al presidente de la República que estamos viendo ahí en imágenes. 22 años, estudia periodismo en la Universidad de Berto Hurtado y está con nosotros. Bienvenida, Odri. Gracias por acompañarme. Gracias por tenerme aquí. ¿No había hablado, Odri, en medios de comunicación? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Solamente hablé con un medio de comunicación que fue Televisión cuando me estaba subiendo al auto después de estar en la comisaría. Les dije lo que pensaba de su medio de comunicación. No les gustó, así que no lo pasaron por la tele. ¿Qué le dijiste a Televisión? Les dije Televisión o Valen Callampa. ¿Valen Callampa? Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, la verdad no entendía por qué Televisión estaba ahí. Si yo no maté a nadie, no había sangre, no era crónica roja, entonces no fue un portonazo. No sé por qué les interesaba estar ahí. Bueno, fue un hecho noticioso, el mismo hecho que nos tiene hoy día conversado contigo. Pero, chau, la máquina un poquito más para atrás, Odri. Bueno. ¿Qué te lleva a ti a tirarle agua al presidente de las públicas? ¿Era algo que tú ya tenías pensado? ¿Fuiste con ese interés a esa reunión? ¿Por qué fuiste ahí? Fui porque mi abuelo me invitó a ir. ¿Ya? Mi abuelo me preguntó si quería ir a La Moneda, sabe que Estudio Periodismo tenemos una buena relación, entonces me quiso invitar para poder acompañarlo. Y era una ceremonia para poder celebrar a los trabajadores de la salud y de otras áreas importantes, servicios básicos. Pero, lamentablemente, cuando llegamos allá era puro show, o sea, mi abuelo no viste con ese chaleco amarillo. ¿Tú crees que salió después? No, por supuesto que no, o sea, lo compraron en La Moneda y se lo pusieron allá. Después de la chapita, obviamente, de la bandera de Chile. Le dijeron que era recolector de basura y él hace aseo, pero de ahí a ser recolector de basura es muy distinto. Entonces, todo era muy planeado. Se notaba que era un acto que el gobierno quería hacer para salir bien parado, cosa que es difícil. Y siento que el acto que hice, obviamente, fue un poco de justicia simbólica para muchas personas que lo pasaron mal durante estos últimos cuatro años. ¿Pero tú no fuiste, o sí fuiste con la intención de tirarle agua al presidente de la República? Es raro decir que fui estando segura que lo iba a hacer, porque... ¿Es como que saliste de tu casa diciendo algo le iba a hacer? No, pero la noche anterior, obviamente, dije, sería bueno que algo así pasara una semana que saliera, porque la verdad es que lo hizo bastante pésimo, pésimo es decirlo poco. Personas fueron dañadas en su ojo, en su vista, y esas cosas no deberían nunca olvidarse. Y no creo que se olviden, pero al menos una despedida sí ayuda a recordarlo. Dentro de la discusión que se genera posterior al hecho es que muchos señalan que hay formas y formas. Una cosa es manifestarlo y la otra es faltar el respeto a la autoridad del presidente de la República. Sí, o sea, dicen que fue una falta de respeto y estoy totalmente de acuerdo. El objetivo era faltar el respeto a alguien que no merece respeto, porque Piñera no merece respeto. Pero, claro, o sea, siento que antes de este segmento estaban hablando de todas las razones de por qué Piñera lo hizo tan mal y cumplió tan pocas promesas. Y claramente es así, o sea, no podía irse así como así. Juicio penal no puede tener y una acusación constitucional menos, así que algo simbólico era necesario. Dentro de esa manifestación tuya de lanzarle agua, ¿había algún tema en particular que a ti te irritaba? Sí, obvio. O sea, el día anterior, fue un jueves, el miércoles, ¿cuántos fueron? 51 proyectos que le dio a extrema urgencia. Creo que 30 y algo fueron al Senado. Senado que se está discutiendo para sacarlo y hacerlo algo más representativo de las regiones. Y muy patudamente, una semana antes de irse, igual que lo hizo con el litio, pone extrema urgencia para que dentro de esos proyectos, incluyendo al TPP-11, salgan lo antes posible. Entonces, es ridículo. Claramente es ridículo. ¿Hay algo más? ¿Tú respondes a alguna bandera de activismo? Yo creí que no era necesario decir nada. Pasaron estos días y me di cuenta que era necesario. Porque pensé que yo, como mujer trans, obviamente representaba a la comunidad LGBTI, a las mujeres, que mañana, día muy importante, 8 de mes, vamos a estar marchando. Y creí que eso era suficiente. Estudiantes, jóvenes, toda la generación que obviamente queremos cambiar las cosas como están. Pero al parecer, había que ponerlo claro, por eso estoy acá hablando. El otro día escuchaba a alguien justamente de las disidencias sexuales que decía que a pesar de todo, había sido esta administración la que había avanzado, por ejemplo, con el matrimonio igualitario. Sí, o sea, yo estuve en Fundación Iguales y todos son geniales ahí. Luchamos harto por el matrimonio igualitario. Yo conocía muchas familias homoparentales y les fue maternales. Y es un agrado que ellos por fin puedan casarse. Y claro, fue durante este gobierno. Sin embargo, hay cosas mucho más importantes como trabajadoras sexuales trans que están sufriendo actualmente. El sindicato Amanda Jofré es uno de ellos y son cosas que de verdad son importantes. El matrimonio igualitario puede esperar por situaciones así. Insisto, la perspectiva de aquellos que critican ese cuestionamiento, que dicen, ok, pero el matrimonio igualitario dentro de... Alcanza una cantidad de público X, pero esas otras propuestas que tú dices no pueden esperar porque son bastante menores. O sea, entendiendo que la violencia contra... Estoy planteando un argumento que no es necesariamente que yo lo comparta, pero que la violencia contra las minorías sexuales se enmarca dentro de un estudio de la violencia más completo. ¿Por qué tendría que ser una cosa o la otra? ¿No podrían ser las dos al mismo tiempo? No, sí pueden ser las dos al mismo tiempo y por eso es bueno que proyectos de ley como el matrimonio igualitario se aprueben rápido. Sin embargo, con el matrimonio igualitario hay problemas de las familias, los hijos, la afiliación, pero las otras personas de las disidencias, como les gusta decir, sexuales y de género, están muriendo. Y eso es mil veces más importante que una familia. ¿Qué podría ser el gobierno al respecto? Proyectos de ley, el Ejecutivo tiene mil funciones como poner urgencia y no a proyectos como los que dije, o sea, los 51 proyectos. Pero, así como con los femicidios, un proyecto de ley la cuestión no se soluciona. Obvio, tiene que ver con educación. Que cruza el espectro político. Por supuesto, pero obviamente una persona como Sebastián Piñera, que si bien podemos decir que el matrimonio igualitario y todo fue lo único que salió en su gobierno, o sea, no es como algo que se tenga que poner en la lista arriba de las cosas que hizo Sebastián Piñera, o sea, revuelta. Odri, estamos conversando con Odri Burgos, joven que le lanzó la botella de agua al presidente de la República. ¿Qué pasó una vez que te detienen? ¿Cuáles fueron los hechos que vinieron a continuación? Todos estaban muy tranquilos, excepto una persona que me empezó a dar clases de ética en el Palacio de la Moneda, no sé por qué. Pero, espera, ocurre un incidente, le tiras esta botella con agua, no sé, al presidente de la República. ¿Qué pasó ahí? ¿Te detienen carabineros? ¿Quién te toma? Era un carabinero, pero de traje, claro, o sea, con traje ahí de la moneda, y nos llevan al otro patio junto con mi abuelo. Mi abuelo se puso muy triste y todo porque no comprendía bien lo que pasó. Pero, él es una persona muy sensible. ¿Estaba con tu abuelo en ese minuto? Él estaba al lado, sí. Yo le pedí disculpas antes de hacerlo porque pensé que no lo iba a ver en un día, quizá. Quería que supiera que no tenía que ver contra él ni nada, yo sé que lo sabe, pero no quería que fuese algo, no sé, que no tuviera una explicación antes de que yo hiciera lo que hice. Ya, y te toma de este carabinero civil y te lleva al interior del patrimonio. Y la querida periodista que nos invitó me tapa la boca ya que yo estaba gritando algunas cosas. ¿Qué gritabas? Solo recuerdo que grité que era el peor gobierno porque era el peor gobierno, o sea, creo que alguien me dijo en maquillaje que si sacábamos la pandemia y el tema de las vacunas es el peor gobierno que ha existido desde el regreso a la democracia. Sí, ahí claramente, o sea, es cosa de que salga ahí tú o cualquier persona a la calle y vea lo que dice la gente. Todas las personas van a decir eso. Por eso pensé que no era necesario explicarlo, todos lo saben. Llegaron a la comisaría posteriormente. ¿Cómo fue ese proceso? Porque muchas veces ha habido cuestionamientos respecto a cómo se produce esa instancia. Sí, primera comisaría, ahí cerquita, y carabineros, los pacos actuaron bien porque no hicieron referencia a mi identidad de género, ni tampoco actuaron de una forma violenta. Sin embargo, a mí me encantaría poder decir que los carabineros actúan así, pero cuando las cámaras están ahí, los pacos no hacen eso. Todo el mundo sabe eso. Y posteriormente, ¿qué tuviste que pasar? No sé, la noche en el calabozo. Contratar lesiones. ¿Contratar lesiones? No, fuimos a contratar lesiones y ahí empezaron como los apoyos de parte del personal de salud. Y, bueno, después volvimos a la primera comisaría. Estuve en el calabozo 40 minutos con una mujer que estaba ahí. Y luego me soltaron porque ya había mucha gente afuera, al parecer. Y tú me dices que una persona te empezó a hablar de ética dentro de la... Sí, no sé quién habrá sido. ¿Pero qué te decía? Es que hay momentos y qué sé yo, hay formas. A mí no tenía ningún sentido. Yo le dije, no me vengas a dar clases de ética y se fue. Así que no tenía por qué el estar ahí dándome charlas. Yo sabía lo que hice, cómo lo hice, por qué lo hice. En fin. Hay gente que ha señalado que este episodio, todo, desde tu lanzamiento de agua hasta... Que fue un tongo. No, yo me cansé de contestar. Y hay harta gente, harta gente así como seria, entre comillas. No hay algunos que no son tan serios, pero gente que yo considero serio. Ya. Que dijeron que había sido tongo. Otros que no considero que eso era tan serio también dijeron que había sido tongo. No, pues obvio que no. O sea, mi abuelo se quedó ahí y pidió disculpas porque él es una persona muy pura. Él no va a ver el lado político de las cosas jamás. ¿Y tu abuelo se acerca a quién para decirle, oiga, puta, es mi nieta? Una señorita, una señora, señorita, no sé. Si a mí me dijeron señora con 22, ella señora. ¿Te dijeron señora? Sí, obvio. Así que ella se quedó con nosotros y mi abuelo conmigo y eventualmente ella dijo que se iba a encargar de mi abuelo. Cosa que yo tomé como lo van a ir a dejar a la casa porque está un poco triste y un poco... Claro. ...conmocionado y le ofrecieron, que es la forma que se puede decir, pedirle disculpas al presidente. Y mi abuelo aceptó porque dijo que no quería que me llevaran detenida. Porque siempre converso con él, lo voy a dejar a la micro todos los días y sabemos que cuando a alguien se lo llevan detenido, no se lo llevan de la mano. Y existen situaciones de violencia que mi abuelo tenía miedo de eso. Por esa misma razón él quería pedir disculpas para que no me llevaran detenida. Y logró que al menos Piñera no pusiera cargo. No sé si lo iba a hacer, si es que no pedían disculpas, pero... ¿Cuándo te enteras tú, Audrey, que tu abuelo fue a hablar con el presidente de la República a ofrecerle disculpas en tu nombre? Cuando llegué a la casa y pillé a un periodista de mucho gusto en el living de la casa de mi abuela. Ya. Que ética periodística poca y nada. Y me doy cuenta de que, claro, mi abuelo había pedido disculpas y todo. Y a mí me pareció totalmente normal en su posición porque yo lo conozco. Yo sé cómo él actúa. Puedo haber sido Piñera, Bachelet o lo mismo el presidente. Él hubiese estado ahí. Tú, porque he escuchado o leído en redes sociales, ¿no? Quienes dicen que tu abuelo tiene ese sentimiento republicano de respeto hacia la figura del presidente, sea quien sea. Por la edad, o sea. Si hayas votado por él o no, es el presidente o presidenta de la República, por lo tanto, es una institución. Más que un sentimiento republicano, porque en política no se mete, es el tema de no ver si una persona ha hecho buenas acciones o malas. Mi abuelo va a ver como que todos son buenos siempre. Él es una persona así, muy noble, demasiado noble. ¿Qué te dijo él por lo que hiciste? Él al principio me dijo que no lo había entendido porque ni siquiera vio cuándo pasó. Él estaba hablando con el doctor Ugarte, entonces no tenía idea. Pero obviamente me preguntó por qué y... ¿Pero en buena onda o no te dijo? No, o sea, él... No, jamás, jamás. O sea, hoy día mismo, una hora antes de venir para acá, lo fui a dejar a la micro, conversamos. Le dije, ¿tú nunca quisiste dar entrevistas? Me dijo, no. Y yo le dije, ¿y qué hubiese dicho? ¿Por qué pediste disculpas? Te van a preguntar, yo creo. Si es que alguna vez te hubiesen hecho una entrevista. Y me dijo, pedí disculpas porque no quería que te llevaran detenido. Y yo le dije, yo sé. ¿Cuántos nietos tiene tu abuelo? Yo y mi hermana. ¿Solo ustedes dos? O sea, sí, y mi primo. O sea, eso... ¿Para qué temas personales? No, no, sí. Para entender si es una familia numerosa o nada más, ¿no? No, no me quiero meter en tanto detalle. Son poquito. Oye, escuchemos lo que dijo el ministro Belolio justamente respecto a lo que ocurrió. Belolio. ¿Qué pasó? Belolio. Ya. El problema es que aquí ocupó la violencia física al tirar, digamos, una botella de agua contra una autoridad en la casa de todos y todas. Y eso es algo completamente inaceptable. Más allá de lo que puede haber pensado o no, si estaba de acuerdo o en desacuerdo o tenía algún reclamo, eso se hace a través de la palabra, se hace a través del diálogo, se hace a través de las vías democráticas y nunca a través de la violencia política que, lamentablemente, es la que algunos han normalizado durante el último tiempo. Las declaraciones del ministro Belolio, ¿qué te parecieron? Saquen esas fotos de ahí, si ya cuántos días quedan. Saquen a Belolio. No, o sea, él es vocero, ¿cierto? Es express. Él obviamente va a tener que decir lo que tiene que decir, que un acto así es violento, qué sé yo. Siento que el gesto que hice fue un poco violento, pero solo le vacía agua. Agua del sur, más encima estaba purita. Y, bueno, él es ministro, va a dejar de ser ministro, gracias al destino. Y no se merece más tiempo en pantalla, saquen la imagen. Odri, esto que tú haces, este gesto que uno podría recordar, no sé si te acordarás, pero es muy joven. María Música. María Música, con la ministra de salud. Aguante, María Música. Como que se instalan en la misma cuerda. Cuestión que con otro gobierno de otra tendencia también fue muy cuestionada. María Música, ¿qué año fue? Uh, ¿qué año fue? Estaba el gobierno de Bachelet. Sí. ¿Estás seguro? Seis años atrás, siete años atrás. Porque según yo, no era el gobierno de Bachelet. No sé si alguien puede corroborar. Yo entiendo que fue el doctor ante el gobierno de Bachelet. A veces me corroboran arriba el dato. ¿Cuándo fue el incidente aquel de María Música con la ministra de educación? Obviamente es inspirador. O sea, que alguien haga un gesto así, que el agua no le hace daño a nadie, es la mejor forma de poder hacerlo. O sea, no le iba a tirar un zapato, lo pensé, pero no lo iba a hacer, porque es algo mucho más físico. Permíteme un segundo, Odri. Odri Burgos conversando con nosotros. ¿Qué año? ¿2008? ¿2008? María Música, durante el gobierno de Bachelet, ¿no? Sí, 2008, 2006, 2010. Gobierno de Bachelet. Año 2008, mira cómo ha pasado el tiempo, 2008. Odri Burgos, joven que le ha vacío una botella de agua al presidente de la República. O sea, Sebastián Piñera conversa con nosotros. Respecto al hecho, cuestionado, criticado, quizás aplaudido también por algunos de esta decisión tuya. Cuando viste a tu abuelo, más allá del por qué lo hizo, ¿no? Que apareció junto a las imágenes, abrazando al presidente de la República. ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué te generó? ¿Te dijiste, poche, mi abuelo como que me está arruinando mi acto político? ¿O está bien que lo haga? No, o sea, esto no es mi acto político. De hecho, una de las fotos que hay es solo de mi brazo con la botella y eso es todo lo que necesita saber la gente. ¿Qué le dirías a aquellos que dicen que tu acción fue, dentro de este tongo, concertada, para tratar de, no entiendo cómo, pero tratar de levantar la figura del presidente Piñera? Sí, o sea, pensaron que queríamos, queríamos, así como si yo fuera una actriz de ahí, sacar la noticia del excomandante en jefe del ejército, ¿no? Y más decimos, hoy día hicieron declarar de la casa, o sea, para que no pase, desapercibió de no, es importante decirlo. O sea, no, ¿cómo va a ser un tongo? Piñera, el invitado que va a tener a continuación, lo dijo muy bien, dijo que era una persona muy, por así decirlo. Él no se va a prestar peces chodo, va a ser mojado, no, él no tiene ese pensamiento, no va a pasar por el aseo. Y tú señalabas que tu abuelo no es un recolector de basura, trabaja en aseo, pero que le pasaron un chaleco amarillo, ¿cómo fue ese? Sí, le pasaron un chaleco amarillo, así tal cual. Los metieron adentro donde habían parvularias y supuestamente parvularias, a mí ya no me consta porque la vestimenta la tenían ahí. Y le pasaron ese chaleco amarillo, se lo pusieron y yo en el momento dije, oh, qué lindo el chaleco y todo, porque ya sentía que era quizá invitada de un invitado y era la única joven, entonces podía como llamar la atención. ¿Pasaste control? ¿Has realizado un mochila o algo? Sí, obvio, pero mi botellita estaba ahí. ¿Era una botella de agua? Sí, agüita de chihuayante, hay que decirlo. ¿De chihuayante? ¿No era una agüita...? No, agüita podrida de chihuayante. Agüita podrida de chihuayante. Que harto se ha cuestionado también el profesionalismo de los sistemas de seguridad del presidente Largurio. Pero es que el agua estaban repartiéndola ahí, o sea, yo pude haber tirado agua limpia, pero elegí agüita del sur. Y lo último que te voy a preguntar, Audrey, viene ahora este viernes un cambio de gabinete y de presidencia y de sentido y de generación. ¿Qué esperas tú de la administración del próximo presidente, en este caso Gabriel Boric? ¿A quién le importa lo que yo creo del gobierno que venga? ¿A mí? A mí me importa. Y entonces pues nos tomamos un café y te cuento. ¿Pero no tiene una opinión respecto, así como tiene una opinión respecto a Sebastián Piñena? Sí, por supuesto, tengo mi opinión personal. Y creo que ahora lo más importante es que, bueno, ayer creo, antes de ayer, Boric dijo que iba a cumplir con un gobierno feminista. Mañana es 8 de marzo, así que vamos a estar ahí marchando y asegurándonos, diciéndole que vamos a estar ahí pendientes de que sea un gobierno feminista. ¿Pero no me dijiste qué esperas del gobierno? Que sea un buen gobierno, por supuesto, que las promesas se cumplan. Todos tenemos la mejor fe, yo creo. Algunos son un poco incrédulos, yo puedo ser quizá un poco incrédula en ciertas cosas, pero esperemos que el plan de gobierno se cumpla, como dijeron que se iba a cumplir. Audrey Burgos conversando con nosotros esta noche acá en Mentiras Verdaderas. Muchas gracias, Audrey, por venir acá a conversar con nosotros en Mentiras Verdaderas.